mis cazadores como están otro día otra aventura estamos con las cacerías de palomas ahorita vamos a regresar hoy con el ferdi el ferdi nunca ha tirado para las palomas no creo la voy a prestar mi escopeta tengo un astug de dos cañones a ver si así tumba su primer pájaro vamos a darle duro ojalá regresamos a la casa con nuestro primer límite del año el primer límite vamos a ver ya estamos listos tenemos al ferdi su primera vez es cazando palomas dice que se ha tirado con una escopeta pero vamos a ver lo bueno de cazando palomas puede uno fallar si con que tú me tomé una estamos bueno ahí viene ponte listo los fallamos todos cuantos llegaron verde llegaron buenas como unos 7 si como 7 8 llegaron tres y luego con cuatro o siete sillas no y luego dos más el tiro grabé acá pero estos no está poco ponte trucha voy a mover el disco el sol y lo que dijimos si vio unos pájaros para que sepa el otro y nos dijimos bird 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 in front birds in front vamos a cambiar a las buenas para mí la remington es lo que trabaja mejor siempre dos y tres cuartos siete y medio o estas ocho para que vean ahora si van a callar todas las palomas que lleguen todita no te muevas vamos a ir a encontrar esas están volando bueno bueno buenísimo ahorita ahí está a una mira, lejos, lejos, lejos mira, lejos, lejos vea, vea, vea mira, ejecuta frente mira, arriba la primera la primera ¿La tumbaste? No sé quién era tu mujer ¿Eras tú, cabrón? No sé, te chulo Los vinos de manchas Llevamos una cada uno Hell yeah ¿Cómo te gusta? Super, super Emocionante Ahorita regresan ¿Tú tienes? Está tirando muy atrás Muy atrás Está volando bien Nomás no la estamos tumbando Pero ahorita caen Todas Todas Ponte listo Dijo que no cayó bien Acá vamos a agarrar un doblete Yo y Ferdy Y acaba de decirle Que no siempre tengo suficiente tiempo Para prender la cámara Y para estar listo Y hace momentos Cuando los caen Dos Dos llegaron Dos no se fueron ¿Ven? Este chavo Nomás vive en su teléfono No, pero así siempre pasa Uno está cazando Y saca el teléfono Para estar Mandando Instagram O mensajes Y ahí es cuando te llegan Todas las palomas O los patos Tienes que tener uno Mucho ojo Para estar con el teléfono Y los ojos para arriba Salió una de volada Que no tuve tiempo De prender la cámara Otra vez Pero La puedes preguntar a Ferdy Sí, también Sí, también Cayó aquí ¿No? ¿No? Aquí está aquí Esta grande Esta sí A verla Ya regresó El cazador Tejano Ahí donde otra Venían Muy rápido No tengo shot Pero creo que está De aquel lado De la De la cerca El Ferdy También dio un tiro Pero se ha quedado Una línea Como que no se vuele Está bien Como que no se vuele Está bien Oh I nearly stepped on the bastard Acaba de entrar otra, andaba tomando unas fotos de esas huilotes que tenemos cargadas ahí y no le di chance a Fer de que tire porque No, pero está muy divertido, les digo, si tienen chance de cazar palomas y tienen compañeros que vayan con ustedes nada más se sienten, cotarrean un poco ¿Verdad Ferdi? Sí, señor Pues qué pensaste la primera vez Nice, man, nice Aperron, man ¿De nuevo? No, sí, a mí me gusta echar bala y me gusta la... Y cazadores, con eso se acabó nuestra aventura hoy Aquí tenemos nuestras palomitas bien limpiadas Lo que hice, las corté, el espinazo Las saqué todo sobre un obrerito Le quité las puntitas y las patas Dos cucharadas de sal Y luego vamos al refrigerador por un día Esto ayuda a que saque toda la sangre Entonces sí lo vamos a guardar En el refrigerador Después de un día o dos Se le sale toda la sangrita a todos Y nada más lo recogamos Y empezamos con nuestras palomitas Para hacer unas rajitas en las pechugas Luego hacemos esto porque las pechugas están un poquito más gruesas que el resto de la palomita Y si no hacemos esto, entonces se recocen lo demás y se pone un poco duro Vamos a condominar como a uno les gusta A mí me gusta utilizar este sal de ajo Con un poquito de consomé de pollo Le da un toquecito Y lo hace como un poco caldodito Vamos a ponerlo en el sartén Pero bien caliente Lo que queremos es que sea tan caliente Para que empiece a friar Desde el principio No queremos que estas palomitas Irvan Queremos que se ponga una costrita Pero bien bonita Vamos a acabar echándole un poquito de tomate y cebolla Ustedes si quieren echarle un poquito de chilo Chilo morrón o jalapeño Pueden ser lo que ustedes quieran Aquí tenemos nuestra palomita Encebollada con tomatósido Riquísima Riquísima Miren Deliciosas que están Si ustedes quieren Después que maten sus palomitas Háganlas con un poquito de cebollito Un consomé Parcita Estofado En la soja Dejen las piernitas Saben deliciosas Gracias por viendo este video Gracias por todo lo que hacen por mí Nos vemos en la próxima Cuidado Bye Gracias por ver el video